Te dijeron que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es 14 de febrero y sin querer mandé un tequero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fume veo Y es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte a tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Los otro frío invierno y hacer el amor No me olvido Como dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte a tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises Ulises De Córdoba Capital No Ya Que Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo No gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame Pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle No me cera No me cera No la celo Pero si te gusta tu rita Celo Y decile Que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle no damos piquitos Corte Guachines Pero en la cama Tiene banda de berre Tiene voz Decile Que hoy esta de suerte No se me va a la muerte Se me llega la ubica Y yo paso a recogerte Atreve este tete Y de espaldas ponerte Machuquique ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si no vemos, escapamos Eso es lo único que hay Hice una canción Y te la quiero dedicar Te regalo amores Como Racky, Dick y Wai Bajamos del auto Estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Está portando mal Y tengo que castigarlo Que no se escape Porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novia se va Cuando su novia no está Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Mamá A un hombre bate Su cabeza borde Cale el gatillo y dispare Mamá La vida comenzó Pero dejó todo otro lugar Mamá No te quise hacer llorar Y si ves que mañana Yo lo encuentro Seguirás Seguirás Como si nada ha pasado Música 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 Mi turno llegó Escalo frío Verá Mi cuerpo duele sin parar Adiós Me despido Te puedo marchar Los debo dejar Y enfrentar La verdad Mamá No quiero morir ya Tal vez no la verdad Si lo tiene a mí Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video